Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré ¡Aquí me tienes! Como tú querías Llorando de tristeza y de dolor ¿A qué le tiro si el blanco fue mi suerte? Si el golpe fue de muerte a mi pobre corazón No tengo agravio ni rencor contigo Jugamos limpios Jugamos limpios y me tocó perder Quiero que olvides Quiero que olvides todas estas cosas Si algún día Si algún día te limosna me vuelves a querer Yo te quise mucho Yo te quise mucho mucho con toda mi ilusión Tiempo de robarte el alma En cambio me robaste el corazón Te llevas todo Te llevas todo Yo no me llevo nada Ya fue mi cruel destino Ya fue mi cruel destino Sufrir por un amor Ya me despido Ya me despido como tú querías Ya me despido como tú querías Y te llevas tu puerta Para decirte adiós Por unos ojitos verdes Suspira mi corazón Por unos ojitos verdes Estoy muriendo de amor Aquellos ojitos verdes Ya no me quieren mirar Por ellos todas las tardes Me pongo siempre a llorar Ojitos color de cielo Ojitos color de mar Dios quiera que con el tiempo Me puedan al fin mirar De noche siempre los sueño Y no los puedo olvidar No importa que tengan dueña Yo me los voy a robar Le pido a mi Dios paciencia Paciencia para sufrir Sin esos ojitos verdes Yo no podré ser feliz Ojitos color de cielo Ojitos color de mar Dios quiera que con el tiempo Me puedan al fin mirar Señores pongan cuidado Voy a cantar un corrido A este hombre no lo han matado En Houston se encuentra vivo Por nombre lleva Alejandro Se valió su apelativo Las tragedias les componen A los hombres que se mueren Y es muy triste lo que dicen A todo el mundo conmueven Pero Alejandro está vivo Disfrutando de placeres Le gustan mucho los gallos Y toda clase jugada No les puedo decir más Porque su vida es privada También le dedica tiempo A su familia adorada En este mundo se muere No más aquel que le toca Alejandro mató al indio De San Antonio era Oscar También mató a Raby Vega Y en Houston a Jorge Rojas Ceballos es muy valiente Su rival es lo sabía Cuando hizo la última muerte Querían sentarlo en la CIA La justicia americana A su valor le temía El corrido no es ficticio Es realidad lo que digo Cuatro muertes no son bromas Ceballos es decidido La última fue la de Rojas La primera la del indio No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no Puede que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó entre mis gamarras Y otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo ir de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto Si te duele te amolaste Puede que sí, puede que no Puede que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Dos años pasan, se va la vida De aquellos tiempos no volverás Y los amores que nos olvidan Solo recuerdos nos dejarán Voy por el mundo como averida Mis pobres alas no vuelan ya Fue mi desgracia un mal cariño Que amor ingrato no he visto más Fue mi desgracia querernos tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, ya, ya, ya No me avergüenzo de andar llorando Tarde o temprano las de pagar Ya se borraron las ilusiones Que por montones forjaba yo Hoy solo quedan oscuridades De aquella hoguera que me alumbró No quiero herirlo con mis palabras Pero es muy malo de corazón Quisiera odiarlo pero no puedo Que Dios me libre de este dolor Fue mi desgracia querernos tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, ya, ya, ya No me avergüenzo de andar llorando Tarde o temprano las de pagar Yo arreglo todo a besos Yo no tengo problemas Si quieres disgustarte Disgústate Te como a besos Te conquisté con besos Dulzones y traviesos Si hoy quieres rechazarme Recházame Recházame Te reconcilio a besos Con besos no hay dolor Y si lo hay Se alivia fácilmente Con besos no hay rencor Solo hay amor Quebrate en un torrente Yo arreglo todo a besos No hay arma más segura Pero si un día me falla Me daré el gusto De suicidarme a besos Con besos no hay dolor Y si lo hay se alivia fácilmente Con besos no hay amor Con besos no hay rencor Con besos no hay rencor Solo hay amor Quebrate en un torrente Yo arreglo todo a besos Yo arreglo todo a besos No hay arma más segura Pero si un día me falla Me daré el gusto De suicidarme a besos Lo que me da Lo que me da Lo que me da Lo que me da Adiós, vida mía, me vengo a despedir, sé bien que tu pecho no suspira por mí. Adiós, ilusiones, ya no volveré a amar, y sin tu amor, bien mío, la flor de mi vida se va a marchitar. Ay, cómo duele el alma con la ausencia de un cariño. Los astros nos inclinan y los pájaros no trilan. Adiós, vida mía, me vengo a despedir, con un adiós que nace del fondo de un alma, que muere por ti. Ay, allá tú si de veras me dejas, si estás decidida a cambiar en tu vida, mi noble querer. Ay, allá tú si te encuentras con alguien, que llegue y que te hable de cosas que a tu alma le puedan doler. Yo diría que pensaras las cosas, que no decidieras así de momento dejarme de amar. Ya no, ya no, ya no ves que este mundo es ingrato, ya viendo de todo, en un triste rato, se puede acabar. Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí, ya podrás regresar de rodillas, nunca más volveré a ser de ti. Yo quisiera que tú me miraras en esos ratitos que estoy suspirando por nuestra pasión. Yo quisiera que tú me miraras cuando con la luna me quedo solito, borracho de amor. Vaya tú si te olvidas de todo, las cosas de amores después se recuerdan con mucho dolor. Y aunque quieras volver al pasado, yo te lo aseguro, no vas a lograrlo, ni hablando con Dios. Porque yo te diré que en la vida, una vez que te alejes de mí, ya podrás regresar de rodillas, nunca más volveré a ser de ti. Cantinero, por favor venga a esta mesa. Que no veo no comprende mi dolor, estoy llorando y sufriendo amargamente, borra ingrata que se fue y me abandonó. Una copa bastará querido amigo, pa que corra por mis venas el licor. Y destruya muy dentro de mi pecho, lo que sufre mi pobre corazón. Sé muy bien que es imposible que regrese, porque sé que estás sufriendo más que yo. Desde ahora viviremos del recuerdo, y ni el tiempo borrará nuestro dolor. Es por eso mi amigo cantinero, que destino tan amargo me tocó. A veces pienso que todo es imposible, a veces pienso que ya todo terminó. Aquella mujer, aquella mujer, aquella fue mi delirio. Aquella mujer, aquella mujer, la quise con toda mi alma, y fue por ella por quien. Aquella mujer, perdí la calma, pero la indrata y mal agradecida se fue y me dejó, se fue y me dejó. Buscando riqueza, buscando riqueza, buscando placeres que tanto anedó. Aquella mujer, aquella mujer, aquella mujer, aquella fue mi delirio. Aquella mujer, aquella mujer, la quise con toda mi alma, y fue por ella por quien. Aquella mujer, perdí la calma, pero la indrata y mal agradecida se fue y me dejó, se fue y me dejó. Buscando riqueza, buscando riqueza, buscando placeres que tanto anedó. A la indrata y mal agradecida se fue y me dejó, se fue y me dejó. A la indrata y mal agradecida se fue y me dejó, se fue y me dejó. Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que me decías, mire no puedo No lo conozco ni sé quién es Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que me decías, mire no puedo Vuelva mañana, vuelvo otra vez Me prometiste quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías que nunca, nunca me olvidaría No se te olvide que ayer juraste un compromiso Que me querías con toda tu alma y tu corazón Las torres altas de la capilla Tarde con tarde en las dores el sol Allá habitaban dos palomitas Y allí formaban nido de amor Aquí me tienes en tu ventana Dándote quejas mi corazón De medianoche hasta en la mañana Cantan los gallos y sale el sol Me prometiste quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías que nunca, nunca me olvidarías No se te olvide que ayer juraste un compromiso Que me querías con toda tu alma y tu corazón Cállate sinfonola No toques esa canción Porque me estás arrancando Pedazos del corazón Esa canción me recuerda Lo que en mi vida pasó Una preciosa morena Que con su amor me engañó Te quiero mi vida Te quiero mi vida Yo te lo juro por Dios Así me decía Y me robó el corazón Cállate sinfonola Porque me vas a matar Tú cantas a todas horas Y yo me pongo a llorar Te quiero mi vida Te quiero mi vida Mentira 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 Es la verdad del amor Cállate sinfonola Porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar Si no dejas de tocar Estaba pensando en Lola Estaba pensando un día Que yo podía componer Una linda melodía Pero no sabía qué hacer Cuando vino un pajarillo A trinar en mi balcón Con su dulce melodía Con su dulce melodía Me hizo hacer esta canción Que bonita es mi canción Quisiera ser una estrella Que alumbrara junto al sol Para con su luz pusiera En mí más inspiración Hay momentos en la vida En que me falta el valor Para tocar mi guitarra Y así cantarle a mi amor Pirolerolín 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 Pimpompón Entre tanta grasa y crema Ya no brilla tu hermosura Eres una chancha vieja Que yo arroje a la basura Porque ya no hay suela De zapasarte una compostura Yo soy una chancha vieja Que me arrojaste a la calle Habías de tener vergüenza, vicioso Vago y cobarde voy a llamar al que quiero Pa' que la boca te calle Cuando tú eras chancla nueva Desde muy lejos brillabas Se te cayó todo el brillo Y atrás las suelas cuarteadas Tú ya no aguantas el trato En carreteras pesadas Dices que tú me estrenaste Te pasas de presumido Chanclas como yo De finas jamás tú Las has tenido Te gusta andar de chismoso Porque eres un mantenido Y el que no te ha conocido Que eres zapatilla fina Pero con tu rechinido Luego, luego se adivina El maltrato que has tenido Por andar de libertina Me llenaste de calumnias Voy a decirte algo bueno Vete a cortarte las uñas Ya no es caro Es el terreno Ya tienes buenas pesuñas Lo que te falta es un freno Yo vivía feliz y contento No sabía de penas ni llanto Pero luego llegó el desencanto Ya sufrir, ya sufrir corazón Yo no sabía lo que sufre uno en la vida Que si se tiene en el alma una herida El corazón no sabe de razón Corazón lloró Ya no sufras más por su amor Corazón Ya no llores No seas llorón Ahora sé que hay penas que acaban Por roerle a uno el alma Que le matan, le roban la calma Ya sufrir, ya sufrir corazón Y lo que siento Que razones salen sobrando Los argumentos se van acabando Y el corazón No sabe de razón Corazón lloró Corazón, ya no sufras más por su amor Corazón, ya no llores No seas llorón Yo quisiera tener la paciencia Pa' poder resistir el tormento Y mi Dios que me tenga clemencia Y no sienta Y no sienta lo que hoy les cuento Y que muy pronto Un cariño de nuevo consiga Para tomarle sabor a la vida Y mi corazón Deje de ser llorón Corazón, llorón Ya no sufras más por su amor Corazón, ya no llores No seas llorón No seas llorón Ven, 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 corazón Ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, ven, ven Corazón, ven, ven Ya no me hagas tanto parecer Vente conmigo mi cielo Con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres Como te quiero Que importa ya lo que pasó Nuestro cariño Es lo primero Tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón Ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón Ven, ven Ya no me hagas tanto parecer Vente conmigo mi cielo Con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres Como te quiero Que importa ya lo que pasó Nuestro cariño Es lo primero Tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón Ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón Ven, ven Ya no me hagas tanto parecer Ven, ven, ven Ya no me hagas tanto parecer Voy a cantar un corrido Del treinta y nueve pasado En ese rancho de Gómez Un zafarrancho ha pasado En el rancho mencionado Una fiesta celebraba Una fiesta celebraba Era Domingo Cortés Era Domingo Cortés Que el miedo no conocía Cortés le dice a Joaquín No me vengas a insultar A mí pa' que me desarmes A mí pa' que me desarmes Primero me haces matar Se agarraron a balazos Toda la gente lo pido Cayendo un pedro bien muerto Cortés quedó mal herido Cortés era hombre valiente Ahí se los demostró Con una treinta y dos veinte A Pedro y a Joaquín Cuatro Vuela y vuela palomita Tú volverás otra vez Ya les canté a mis amigos El corrido de cortés No te vayas Así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Cómo debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca encontraré No te vayas No te vayas Así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Si lo dejas llorando No te vayas llorando No te vayas así No te vayas así Dame un poco de ti No te vayas así 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 Dichosas las aves Que viven su vida Sin sentir pesares En el corazón Es gracia del hombre Que vive arrastrando La cruz que nos deja Un amor traidor Dichosas las aves Que jamás pretenden Ver brillar el oro Pa' poderse amar Dichosas las aves Que al querer se quieren Y queriendo mueren Huyendo a volar Dichosas las aves Que al querer se quieren Y queriendo mueren Huyendo a volar Azul es el cielo Blanca son las nubes Pero todo es negro En mi corazón Las aves no saben Que existe en el mundo La fatal palabra Llamada traición Bichosas las aves Que jamás derraman Lágrimas amargas Como lo hago yo Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Muy cerca de Dios Agarraste Agarraste Casi 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 te lo digo Si no es por el llanto Si no es por el casi 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 me caso contigo Casi casi nos casamos Casi casi pero no es Si no es por el casi casi Si no es por el casi 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 ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi El adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi En el ámbito En el ámbito En el mundo Casi casi me convence Me moviste entre tus manos Si no es por el casi 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 hubiera más cristianos Casi casi me despido Casi casi pero vuelvo Si no es por el casi casi De seguro que me quedo Es por eso que viva el casi El adverbio más seguro Si no hubiera el casi 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 que en el ámbito Habría el mundo ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar por mi gusto, no crean que por compromiso Voy a contarles la historia del mentado cocolizo Que lo mataron a palos por una jugada quiso Era ya un hombre casado, pero seguía en las andadas Siempre rondaban las viudas y a las mujeres casadas Como tenía dinerito, caían las interesadas El día que lo mataron, estaba abajo de un puente Como no tenía cabello, brillaba mucho su frente Andaba en luchas de hacerse de la mujer de un teniente Tres hombres muy ofendidos, cada quien llevaba un palo Lo siguieron por el río, hasta lograr alcanzarlo Le dieron en la pelona, pobre pelón lo mataron Señores, este corrido ya terminé de cantarlo Tres hombres en la prisión y está un teniente apenado Y el pobre de cocolizo ya se encuentra sepultado Por la sierra de Morelos se canta el nuevo corrido La historia de dos amantes que se amaban con delirio Su amor era un imposible, lo separaba un abismo Ella era Hidalia Cantú, Héctor González su amante Se juraban ante Dios, nunca jamás separarse Ella se fue con otro hombre, él comenzó a engorracharse Mi vida no vale nada, su ausencia es un infierno Y siendo un hombre de alzada, se lo acabó el sufrimiento Cuando ella de él se acordaba, siempre lloraba en silencio Un 26 de febrero, se recuerda en el doblado Y Hidalia con su marido, a la plaza y va llegando Por azares del destino, con González se encontraron Héctor sin decir palabra, su escuadra sacó al instante Seis balazos escucharon, ella cayó agonizante Héctor tiró su pistola, llorando corrió a abrazarle Todo el pueblo lo sabía, el marido lo ignoraba Cuando vio que en su agonía, Héctor a Hidalia besaba Desempundó su pistola, y con los dos terminaba Que Dios los ha perdonado, en el pueblo se comenta Por seres que así se amaron, el señor tiene cremencia Solo el marido engañado, pagará las consecuencias Enamorado de ti, me enamoré logámen Lo he perdido todo, todo, lo hice por ti solamente Enamorado de ti, corresponde a este cariño Ya no me hagas más sufrir, he llorado como un niño Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre Te doy todo mi querer, que es para ti solamente Y acá hasta vos, mi amor, más juntitos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Y acá hasta vos, mi amor, más juntitos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente En la montaña más alta, en un picacho ladeado Quedó colgado, mi amor Ahí se estaba volando, pidiendo que lo descuelgues Que le tengas compasión Están pasando los días, están pasando los meses Y un espantajo ya soy Mis ruegos y mis lamentos No han podido convencerte Ni ablandarte el corazón La luna llora conmigo Las estrellas le aconsejan Que deje ya de llorar Al fin y al cabo en la vida No hay mal que dure cien años Ni quien los pueda aguantar Están pasando los días, están pasando los meses Y un espantajo ya soy Mis ruegos y mis lamentos No han podido convencerte Ni ablandarte el corazón La luna llora conmigo Las estrellas le aconsejan Que deje ya de llorar Al fin y al cabo en la vida No hay mal que dure cien años Ni quien los pueda aguantar Te estoy queriendo a lo grande Te estoy amando con todo Lo bueno que existe en mí Son tuyas mi alma y mi mente Porque la gloria que ansiaba La pude encontrar en ti Si tú me estás adorando Tus ojos así le dicen Ellos no saben mentir ¿Qué importa que nos critiquen Diciendo que estamos locos Que este cariño debe morir Yo sé que ha sido el destino El que enfrentó nuestras vidas Sedientas de una ilusión Por eso nuestro cariño Es más grande cada día Pues fue el destino Quien lo mandó Si yo te quiero a lo grande Y tú me estás adorando ¿Qué más podemos pedir? Dejemos que hable la gente Al cabo nuestro cariño Aunque no quiera nada existir O sea que no quiera nada existir Una muchacha que se casó, algo curioso le sucedió, tenía una ardilla y se le perdió, que desde niña siempre cuidó, se fue a Acapulco y cuando volvió, a su ardillita ya no encontró, lloró sabiendo que la perdió, su mamacita se la vendió. Mamá mi ardilla le preguntó, no te preocupes la tengo yo, mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo. Una muchacha que se casó, algo curioso le sucedió, tenía una ardilla y se le perdió, que desde niña siempre cuidó, se fue a Acapulco y cuando volvió, a su ardillita ya no encontró, lloró sabiendo que la perdió, su mamacita se la vendió. Mamá mi ardilla le preguntó, no te preocupes la tengo yo, mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo. Mamá mi ardilla le preguntó, no te preocupes la tengo yo, mamá mi ardilla le preguntó, chiquita mía la tengo yo. Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal, soy un, soy un borracho sin razón, pero allá, allá, no me quiero acordar. Que la culpable es ella, pues qué fatalidad, le di, le di todito el corazón, jamás, jamás pensé en su vil traición, pero allá, 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 que sirva el malico, que esa mujer ingrata al vicio me arrastró. Yo la, yo la adoraba de verdad, la muy, la muy canalla me engañó, pero allá, allá, maldito es el amor. Yo lleno de ilusiones y en nuestra perdición, yo que, yo que nunca pensé en tomar, Borrá, borracho, la voy a acabar Pero allá, allá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré ya en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá, la mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esta infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá, me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón A ti, virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte la alba se inflama Tu nombre es Arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Mi gran amor Surgió en la primavera Allá en la tierra donde yo la conocí Su corazón llorándome entregada En los momentos en que tuvo que partir Y se fue diciendo adiós Con el viento en sus ojos Y se fue diciendo adiós Con la pena de su amor La luna rosa de mi tierra La luna rosa de mi tierra Él apenas la perdí Yo siempre recordaré Su sonrisa, su mirada Y ese amor lo guardaré, siempre aquí en mi corazón, adiós amor, adiós amor. Amén. Música Amén. Música Tú me darás de tu huerto una rosita. Ay, que parezca blanca flor de amapolita, cada vez que vengo a verte, día yo solita. Música Ojitos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver, tarde por tarde yo los vengo a ver. Música Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles. Ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe, tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles. Para cuando tú me falles. Música Si crees que vas a burlarte de mi cariño sincero. Música Antes sabré de matarte, hoy en la raya me muero, pero tengo que enseñarte a respetarme primero. A respetarme primero. Música Música Con el amor no se juega, hay que tenerlo presente. Música Si tú ya estás decidida, a buscarle otro suplente, es que no aprecias tu vida, o sabes a que atenerte. Música Música Con muchos habrás jugado, pero conmigo no puedes. Música Música Puedes hacer lo que quieras, no más ten mucho cuidado. Tengo tres balas conmigo, para cuando tú me falles. Para cuando tú me falles. Música Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de Canales, se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales. Música Se dieron de puñaladas, allá entre los mezquitares. Música El causante de su muerte, Santos Valdés se llamaba. Música A las tres por separado, les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Música Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés. Música Música Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirles perdón, rezaba sus oraciones, con todo su corazón. Música Y quien había de pensarlo, que ahí murió en el pantío. Música Luciferá de la posta, de Charco Azul Marínez. Estrela era de Reynosa, la más brava de las tres. Música Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.